Hoy vamos a hablar un poquito de la compatibilidad de los guppies. Hispes Colombia los saluda. Estos son animales o vivíparos, o sea que se reproducen y ya ponen los pececitos. Y tenemos que tener varios factores en cuenta. O sea, primero el tipo de pH que tienen los peces guppies, que son de 7 a 7,6, o sea de neutro a un poquito alcalino. También se tiene que tener en cuenta que este es un pececito tropical, o sea que oscila en su temperatura entre 22 a 27 grados. También la dureza del agua es un pececito que resiste mucho la dureza del agua. Entonces esos son los factores que hay que tener en cuenta en cuanto al guppies en sí. Para nosotros tener unos guppies acompañados podemos acompañarlos con molinesias, que tal vez son vivíparos con las espadas. Teniendo en cuenta que no es un acuario para reproducción, sino puede ser un acuario comunitario. Y puede ser con plantas, no plantado porque es diferente, pero con plantas. Podría ser con plantas, con espadas, con molinesias. Y con otros pececitos más pequeños, pues no tanto como neones porque son más de agua ácida. Pero hay una cantidad de pececitos que podemos incluir en nuestro acuario. También con las coridoras, que son las que limpian el fondo del acuario. Esos son los pececitos que son más compatibles. Yo había hablado en un video de las monjitas, que también, pero cuando son en estado natural. No, porque he descubierto, aquí tengo en este acuario monjitas transgénicas que son de colores diferentes. Tengo unas naranjas, unas azules, unas verdes. Y resulta que al armar este acuario, yo le eché guppies, le eché espadas, le eché molinesias, platis. Y resulta que las transgénicas, las monjitas transgénicas, notan que se quedaron solas. Porque descubrí que estas son agresivas a con demás peces del mismo tamaño. Inclusive con las bailarinas, he hecho una en el acuario de mi oficina. Una bailarina un poquito más grande que ellas y a los dos o tres días resultó que se murió. Porque ellas empezaron a molestarla y no sé si fue por el estrés, no estaba en la oficina. Pero he visto que solo quedaron ellas en este acuario tan grande. Y me puse espaditas y murieron. Espaditas de velo, que son bastante grandes. Y quedaron solo ellas. Yo no les recomendaría de estas monjitas para un acuario comunitario porque ya les dije, ya le hice varias prácticas de echarle guppies y al otro día amanecen muertos. No por el tipo de agua, porque el tipo de agua es neutro y estaría bien para los guppies y para las spas y para las molinesias. No aconsejo estas para acuarios comunitarios por la experiencia, no porque haya leído ningún libro, sino en lo que he visto de estas monjitas. No pasa con las monjitas que son negras con gris y las albinas. Nunca me había pasado eso. Pues en un video de la compatibilidad, pero teniendo en cuenta esta excepción de estas monjitas, no aconsejo mucho echarle estas monjitas en un acuario. En mi experiencia, no digo porque tenga estudios, sino por lo que yo vi en mi acuario. También hay, pues, todo el pez grande se come al chico. Es decir que si es un pez, por ejemplo, yo tengo una excepción, tengo un disco. Y tengo unos guppies con ese disco. Y no se los comen. Y aunque las guppies tienen cría, ahí están las crías de los guppies y no se las han comido. Pero generalmente los discos y los escalares, los cíclidos y todo. Cíclidos y no se pueden revolver definitivamente con ninguna otra clase de pez que no sean agresivos esos. Pero un pez grande siempre se va a comer al chico. Entonces yo recomiendo que con guppies busquen peces también pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga y no olvide dejar sus comentarios. Y hasta la próxima. Suscríbase y denle like. Gracias. 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 Gracias.